...Sandino y las noticias, observen ustedes una información de último momento que tiene que ver una vez más con un empleado de una ferretería en un momento de distracción del delincuente que se le va a tirar encima. El delincuente está armado con el peligro que esto conlleva. El ladrón que está amenazando, que está apuntando directamente sobre las personas. Pero que van a ver cómo luego, ahí está, en este momento va a ser reducido y golpeado por los empleados. Un hecho realmente temerario, de valentía. Javier, ¿cómo estás? Buen día. Santiago del Estero, en el barrio Belgrano. Esto ocurrió durante estas últimas horas. El robo nuestro de cada día. Lo que pasa es que acá los comerciantes, hartos de la inseguridad, tomaron cartas en el asunto. Lo arriesgan todo. No es lo aconsejable, pero a veces, obviamente, también hay que estar en el momento, como se dice. Luis Rodríguez es justamente el propietario de este comercio que había sido amenazado con un arma de fuego, una pistola calibre 9 milímetros, y vio el momento en el cual el delincuente se distrae para poder abalanzarse sobre él y tratar de quitarle el arma. Cosa que no pudo. Pero que sí el delincuente, mientras estaban regados en el piso, la empezaron a pegar en la cabeza. Ahora, Javier, es realmente impresionante pensar que te estás jugando la vida. Porque vos decís, esto no se aconseja. Esto es, te doy todo, andate lo antes posible. Pero fíjate que, una vez más, una reacción de estas características de... Y yo no sé cómo voy a reaccionar si alguna vez esto me pasa. Observen ustedes las consecuencias de lo que significó no solo atacar al delincuente que estaba armado, sino también reducirlo y, por supuesto, también lo que sufren aquellos que se le tiran encima. Ocho puntos en la cabeza le tuvieron que dar a propósito de esto, Luis Rodríguez. Que el delincuente, mientras estaban trenzados en lucha, le dio varios culatazos en la cabeza, Guillermo. Bueno, vamos a preguntarle, ¿se animó por qué lo hizo? Luis, ¿cómo estás? Está también Ricardo. ¿Cómo les va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, Luis, ¿ustedes son empleados, son los dueños del lugar, de esta ferretería? Sí, somos los propietarios del lugar. Bueno, cuéntenos un poco de este hecho que realmente estremece. Porque decíamos, se le tiraron encima al delincuente que estaba armado y vos sabés que te podría haber costado la vida, Luis. Sí, realmente fue un acto de reflejo de ese momento en donde, sinceramente, lo hice porque veía que peligraba o la vida mía o la vida de Nelson, que es uno de nuestros empleados, ¿no es cierto? Entonces, no había otra alternativa. O hacíamos eso, y si nos quedábamos de barazos cruzados, creo yo, de que este individuo, ¿no es cierto?, no iba a disparar porque tenía toda la frialdad del mundo en su forma de hablar, en su mirada, en la forma en que tenía el arma. Entonces, era como que no había otra alternativa en el momento. O sea, vos estás diciendo que más allá de que le dieras todo, te iba a disparar, por eso fuiste contra él. Ahora, en el momento, este impresionante que estamos viendo, cuando ustedes se le abalanzan, ¿él llega a dispararles? No, no, gracias a Dios, no. Gracias a Dios, no, por la llegada oportuna de mi hijo, de Ricardo. Todo sucedió en décimas de segundo que cuando caemos al piso, él se levanta, me mete culatazos, ¿no es cierto?, y cuando me está apuntando, aparentemente por dispararme, ingresa al negocio, ¿no es cierto?, mi hijo, que es quien se larga sobre de él también, y bueno, así de esa forma podemos reducirlo. Cuando llega el delincuente, ¿qué les dijo que los iba a matar? ¿Los amenazó? ¿De qué manera llega? ¿Ustedes creen que estaba puesto? ¿Vieron que hoy llegan drogados? Aparentemente, sinceramente, no le noté que estuviese drogado en el momento, ¿no? Lo único que fue que entró como un cliente más, metió la mano en la mochila que la tenía hacia adelante, en el pecho, y sacó el arma y nos empezó a amenazar. En primera instancia nos pedía los vehículos, que creo yo que era con lo que quería para huir, ¿no es cierto?, después. Yo le ofrecí lo que teníamos en ese momento, que era celular, le mencioné, mira, ahí está la caja, lleva todo lo que quieras, no, 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 nada, nada le era suficiente. Bueno, a ver, ¿lo volverías a hacer? ¿Volverías a arriesgar tu vida? Sinceramente, no sé. No sé, no sé, fue un acto reflejo del momento. Es cuando, creo yo, de que cuando ves de que tu vida vale igual que un trapo de piso de los que vendemos aquí, ¿no es cierto?, sos capaz de hacer cualquier cosa. Bueno, eso es lo que pasó. Bueno, muchas gracias, Luis, una vez más. Otro ejemplo de cómo los ciudadanos suplen el poder de policía, cosa que no debe ser, lo reducen. El hombre está detenido, pero saben ustedes que esto podía conllevar a un doble homicidio, matarlo a él, a Ricardo, a los empleados que estaban allí. Otra vez un enfrentamiento contra un ladrón que estaba armado de esta manera. Otra noticia de última vez.